Hoy vamos con la parte 1 del top de jugadores latinoamericanos en el Real Madrid. Muy buenas a todos. Bueno, vamos a terminar esta trilogía, estas tres partes. Recordad que tenéis en el canal las dos anteriores, donde hemos visto del 12 al 5 los mejores jugadores latinoamericanos del Real Madrid que yo he visto. Y ahora nos quedan los cuatro primeros. Vamos con el número 4. Bueno, Hugo Sánchez, que es el jugador al que menos he visto jugar de todo el top 12 que estamos desgranando aquí por un tema de edad. Pero me ha dado la vida, digamos, para poder recuperar mucho de sus partidos y también le vi otros antes de que se retirara. El delantero total, el asesino del área. Un jugador que fue capaz de meter 38 goles en una liga, todos al primer toque. La dificultad técnica de eso es increíble. Cuando la mayoría de jugadores necesitan controlar y colocarse el balón antes de disparar, Hugo Sánchez consiguió 38 goles al primer toque. Un rematador sideral. Daba igual cómo viniese el balón. Si le tenía que dar de chilena, le daba de chilena. Esas celebraciones también, pues haciendo la voltereta. Bueno, pues un jugador total que era el complemento perfecto para la Quinta del Buitre. La Quinta del Buitre era muy artesanal, muy espectacular, muy creativa. Pero la Quinta del Buitre necesitaba a alguien que aprovechase todo el caudal ofensivo que generaban. Y nadie mejor que Hugo Sánchez para, digamos, poner la rúbrica a tantas buenas jugadas que hacía ese equipo. Fueron temporadas muy intensas las de Hugo. Hubo momentos donde parecía que se podía ir antes de tiempo por dificultades en las renovaciones. Pero bueno, finalmente yo creo que completó una trayectoria en el Real Madrid impresionante que le colocan para mí con toda justicia en este puesto número 4. Y bueno, si hubiese llegado la famosa Copa de Europa, probablemente tendrían incluso un puesto mejor. Número 3. Marcelo. Aquí cada vez se ponían más complicadas las cosas a la hora de elegir. Veréis los dos primeros, que yo creo que están con merecimiento en ese puesto. Marcelo para mí ha sido hasta hace un par de años el mejor lateral izquierdo del mundo. Sin ninguna duda. Un jugador, de hecho, que cambió la posición. Un jugador tremendamente creativo para ser lateral izquierdo. Con unos recorridos muy atípicos. Que cada vez, ojo, cada vez vemos más en los nuevos laterales que van surgiendo. Pero que anteriormente no se veían. O sea, nadie podía imaginar a un lateral izquierdo que se metiese hacia el centro. Y acabasen muchas veces las jugadas en la banda contraria. Decisivo en muchas eliminatorias de Copa de Europa. Absolutamente decisivo. Estoy recordando esa eliminatoria contra el Bayern. Donde es impresionante cómo destroza a los bávaros. Él desde la izquierda. Un jugador que cambia la posición completamente. Que, bueno, es el primer media punta que actúa del lateral izquierdo. Que yo recuerde. Y desde luego, pues un jugador que nos ha dado tantísimas, tantísimas alegrías. Que es imposible no colocarle en este top. Porque, bueno, por mucho que ahora esté costando digerir esta última fase de su carrera. Donde claramente ha bajado el nivel. Bueno, pues lo que le ha dado Marcelo al Real Madrid. Cómo ha continuado, digamos, esa labor de Roberto Carlos. Cómo le ha permitido al Real Madrid tener desde el año 96 hasta 2018. Ya digo, al mejor lateral izquierdo del mundo siempre en el Real Madrid. Que, bueno, pues hablan por sí solos. Son cuatro Copas de Europa. Incluso en la de Lisboa, donde sale desde el banquillo. Ya se encarga él de ser uno de los que destroza esa final. Saliendo en el minuto 60. Por contrao. Un jugador que, bueno, pues que ha marcado una época. De los más queridos, yo creo, en el Real Madrid para muchísimos años. Y un jugador que, por lo tanto, merece estar aquí. El número dos. Aquí, bueno, aquí van mis gustos personales como en todo, ¿no? Pero especialmente Fernando Redondo. Fernando Redondo para mí era un centrocampista en él solo. Es decir, él solo constituía un centro del campo. Y nunca lo vimos tan claro eso como en la final de París contra el Valencia. Ese 3-0 en el cual el Valencia llegaba siendo favorito a la final. Con un centro del campo impresionante. Formado por cuatro jugadores que estaban al mejor nivel de sus carreras. Y Redondo, apenas acompañado por McManaman, se comió al centro del campo del Valencia. Pero es que de Redondo tenemos muchísimas imágenes. El famoso gol de Raúl en Manchester. Que siempre será el gol de Redondo por la jugada que hizo en la banda izquierda de Old Trafford. Esa eliminatoria contra el Borussia Dortmund en la séptima, en semifinales, en la vuelta en Alemania. Donde, bueno, pues el Real Madrid iba sin hierro. Iba preocupado por defender un resultado 2-0 que no era tan largo, ¿no? Como ante un equipo tan bueno como el Borussia Dortmund. Y como Redondo, bueno, pues se hizo el dueño del partido desde el centro del campo. Como dormía el balón. Como era imposible arrebatárselo. Pero fue impresionante, ¿no? Su actuación es de esas que a uno se le quedan en la retina. Para mí, desde luego, es la mejor actuación de un centrocampista que he visto en mi vida, ¿no? Por el I. Y fue sin meter un gol, sin dar una asistencia. Simplemente como se hizo con el control del partido el solo. Bueno, son muchas las imágenes que nos deja Redondo, lógicamente. Su salida fue sumamente dolorosa para el madridismo. Porque, bueno, pues era un jugador muy querido. Que estaba en el punto álgeo de su carrera con 32 años. Y que, bueno, pues dejó paso, digamos, a la siguiente generación de los galácticos. Que tampoco nos fue nada mal con ellos. Y al pobre Redondo le fue mal en Milán. Pero un jugador, pues para mí, eso. Merecedor de ese puesto número 2 en mi lista, sin ninguna duda. Y vamos con el 1. Que ya no va a ser ninguna sorpresa para nadie. No puede ser otro que Roberto Carlos. Para mí es que Roberto Carlos es directamente el mejor lateral de la historia. Directamente. O sea, simplificaría con eso. Es un jugador que llegó en el 96. Un robo de mercado absoluto. Porque el Inter de Milán, pues lo estaba utilizando de extremo. Pero fue muy listo Capello. Y vio que era un jugador que le podía servir perfectamente para el lateral. Y las pequeñas limitaciones que pudiese tener como extremo de lateral no existían en absoluto. Roberto Carlos tenía el espacio suficiente siempre para aprovechar esa carrera portentosa que tenía. Y bueno, el físico que tenía, esa resistencia, esa velocidad, le permitían recuperar en defensa una velocidad que nos emocionaba. Qué famosas eran las carreras de Roberto Carlos para arriba, pero también para abajo. Recuperando un balón que parecía imposible de recuperar. Un jugador que, bueno, pues que si decíamos antes que Marcelo cambió la posición por esos recorridos que hacía Marcelo. Pero esa labor de media punta desde la banda izquierda, pues Roberto Carlos lo que hizo directamente es que la posición del lateral se convirtiese en posición de carrilero. Antes los laterales eran jugadores que, bueno, pues que eran mucho más prudentes a la hora de subir. Guardaban mucho más la posición. Con Roberto Carlos eso se fue al garete, digamos. Era un jugador de 80 metros, que jugaba en 80 metros, que tenía un disparo pues impresionante. Anda, que no hemos visto goles de falta pues desde distancias larguísimas. Con ese golpeo que tenía con el exterior, me estoy acordando de la falta que le metió a Francia con Brasil. O muchas faltas que metió con el Real Madrid con ese exterior, con esos tres dedos de fuera. O sea, cómo le pegaba y después que un jugador que fue decisivo en un tramo del Real Madrid muy importante, el de las tres Copas de Europa, donde, bueno, pues sin duda era uno de los activos fundamentales del equipo. Ya digo, para mí el mejor lateral de la historia, el mejor lateral de la historia no puede dejar de estar en el top del Real Madrid. Yo le coloco en el 1 porque además tuvo una carrera muy longeva en el Real Madrid. Sí, porque incluso hasta cuando ya el físico se había abandonado un poco, pues nos dejó ese gol contra el recreativo Huelva, que ayudó tanto para ganar la liga del club ardiendo, la última temporada que estuvo Roberto Carlos. Y bueno, hay un jugador además que tiene todo el cariño del madridismo. Yo creo que es uno de los jugadores más queridos por parte de la afición del Real Madrid en toda su historia. Por, bueno, por su amabilidad, su, digamos, su desparpajo, ¿no?, delante de las cámaras. Un jugador muy especial. Bueno, con esto hemos terminado el top de jugadores latinoamericanos del Real Madrid. Espero que sigáis mandando por mensajes vuestras opiniones, que si os ha gustado este vídeo, bueno, os suscribáis, le deis al like, ayuda mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.